¿Cómo les va? Qué gusto saludarles hoy 20 de julio del 2021. Aquí estamos con mucho gusto para platicar acerca de lo que está sucediendo en el mundo con el COVID-19. Estos son los datos que arroja los nuevos contagios en esta tercera ola en México. Así están las cifras. De verdad es que está demasiado preocupante el asunto. El fondo del meollo lo he dedicado a los culpables de los contagios en Tokio 2020. Miedo para los atletas, para el periodismo, para técnicos de televisión, para productores, para entrenadores. Lo lograron. Tokio se ha convertido en el foco de infección de COVID-19 más grande que pueda tener el deporte mundial y el responsable tiene nombre y apellido. De hecho, tiene tres nombres y tiene tres apellidos. El primero, el director ejecutivo de la NBC, Jeff Schell. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. Y Yoshihide Suga, el primer ministro japonés. El primero por exigir que se celebraran los Juegos a como diera lugar, sin importar el riesgo que conlleva hacerlos, sanitariamente hablando, por supuesto. Y es entendible. Son los últimos olímpicos cubiertos por el primer acuerdo de derechos por el que esta empresa pagó cuatro mil trescientos ochenta millones de dólares. Este acuerdo se abarcó en los Juegos Invernales de Sochi 2014, los de verano de Río de Janeiro 2016, los de invierno de Pyeongchang en el 2018 y, por supuesto, los de Tokio 2020. Tampoco quiso poner en riesgo el contrato que va de 2022 a 2032, que inicia con los inviernos de Beijing 2022 y por el que pagaron siete mil setecientos cincuenta millones de dólares. Cantidades gigantescas, cantidades exorbitantes. Pero si fuera poco, ellos se hacen los arrendadores, o el arrendador, mejor dicho, del IBC, el centro de medios, para todos los medios de comunicación en el mundo que quieran transmitir desde la sede, por lo que recuperan una cantidad importante de dinero. El segundo, el flamante y timorato presidente del COI, el señor Bach, o Bach, como se pronuncia, quien pone por encima de una posible demanda la salud de más de diez mil atletas y de otros cerca de setenta y cinco mil personas involucradas en los Juegos. Llámese periodistas, directivos, entrenadores, voluntarios también. No tuvo el valor de decirle no a quien ha pagado más de once mil millones de dólares por los derechos. No puede decir que no este hombre nunca. Sus mensajes ambiguos hacia los atletas han sido realmente insospechados y llenos de demagogia. No tienen que sentirse solos en los estadios. Mucha gente estará con ustedes en sus corazones. Ese fue el mensaje que dio el señor Bach. Eso lo dijo, aunque la verdad es que es poco, poco profundo, es totalmente ambivo. Y el tercero es el primer ministro de Japón, quien debió escuchar a su pueblo, su gente, a miles de personas que rechazaban los Juegos al no sentirse seguras de hospedar a tanta gente en medio de la pandemia. Debió imponer el sentir de los japoneses y tomar la determinación gubernamental de no ir más por los Juegos Olímpicos. Japón no iba a perder dinero. Japón no le importaba perder dinero. Lo que le importaba era que no se hicieran los Juegos. Eso es la realidad con todos los habitantes o la mayoría de los habitantes en Japón. La realidad es que el día de hoy, con todos los cercos sanitarios, con todos los asuntos que están imponiendo el gobierno japonés para tratar de que no fuera la gente, para tratar de que no fuera la gente, con ese control y con esa marca personalizada que tienen sobre el periodismo, sobre los atletas. Esa burbuja que, según ellos, iban a intentar hacer ha fracasado. Y ha fracasado porque en Tokio, la Villa Olímpico, fuera de esta, muy cerca de todas las instalaciones, se han registrado ya muchos casos de COVID. Mucho más de 60 de los que realmente son los oficiales. Hubo fallas en el proceso para generar la burbuja y eso puede ser peor. Pudieron evitarlo, pudieron evitarlo y no lo lograron. Gracias.